Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes para hablarles de un tema que muy seguramente les va a gustar, porque por supuesto se ha convertido en viral. Además, es una persona que podría ser más colombiano que muchos de nosotros. Y dejamos los temas de costumbre, los judiciales, los políticos para un lado, porque como dicen, pues el bocadillo todo el tiempo aburre. Lucy, ¿quién es nuestro invitado? Porque realmente es tendencia en las redes sociales, resulta que es cantante y bueno, y habla y tiene muchas más, llamémoslo así, mañas que nosotros. ¿Quién es? Bueno, Sean es un coreano que llegó hace más o menos seis años a Colombia, ¿cierto? Decidió convertirse en influenciador como muchos jóvenes, digamos, de su edad. Y en ese camino, sorprendentemente, se encontró con la música popular, que tiene mucho raigo aquí en Colombia. Y Sean, que todavía está, ¿cierto? Como terminando de pulir su español, su castellano, dijo, pues yo también quiero hacer música popular. Se lanzó con una canción que ya tiene ya varias millones de reproducciones. Y aquí está para contarnos cómo terminó un coreano, primero viviendo en Colombia y segundo haciendo música popular. Sean, bienvenido a esta entrevista con Semana y pues arranquemos por allí. ¿Qué lo trajo a Colombia? Cuéntanos un poco su historia y su llegada a Colombia. Ah, ¿cómo llegué a Colombia? La verdad, yo soy coreano, pero vivía en China, porque mi papá cuando era niño chiquito dijo que chino va a desarrollar muy rápido. Entonces me mandó a China para aprender mandarín, inglés y coreano. Y después yo era profesional baloncesto de Corea equipo y me fracturó con el carro. Yo fui a visitar a mi abuela y abuela, por fin logré, mira ese bandejo en Corea. Así y llevando comida y pum, chocó con el carro. Y me quedó fracturado acá tres, cuatro huesos y acá, mira, este cicatriz, todos son de carro, vidrio. Y ahí me quedo como todo depresión y en la habitación, todos llorando, todo el tiempo no quieren salir. Y mi papá dijo que, hey Sion, váyase a Colombia. Yo digo que, ¿Colombia? ¿Por qué ya tan lejos? Y me dijo que, mi mejor amigo está haciendo pastor allá en la Engativá, La Faena. Y yo dije, ah, y yo dije, ah, ¿por qué? Y digo que, hey, tú hablas coreano, inglés, mandarín. Si hablas español, ya perfecto, ustedes pueden vivir traduciendo o lo que sea. Y yo dije, ah, bueno, me fui. Como todo depresión, así llegué, tac, así llegué a Colombia, así fue. Y llegaste con 19 años a Colombia. Sí, 19 años en Colombia. Y llegué a la Engativá, La Faena. Ese lugar yo llegué. Y apenas llegué, ja, me dio una sorpresita. ¿Cómo lo recibió Colombia, Sion? ¿Por qué no nos cuentas anécdota? Pues, 24 horas abre las tiendas de Corea, ¿cierto? Y yo dije, ah, bueno, tengo hambre. Llegué como 10 y media, 10 de la noche a aeropuerto y llegué a Engativá. Y yo tenía el Louis Vuitton maletica. Adentro había dólares para sobrevivir todo ese tiempo. Y mi celular, pasaporte y todo. Y tenían chancla, cuchi, pero es chiveado. Sí, todo bien. Y yo estaba caminando y buscando comida, saliendo ahí. Primero, saliendo ahí. Y llegó una, tac, como cosa. Alguien, pac, me cogió y tac. Y yo, ay, ¿qué es eso? Yo no hablo español, nada. Y yo, hola. Giré la cabeza y me chuzó más duro. Y empezó a salir sangre. Y yo dije, ay, él es a serio. Voy a matar a mí. Ay, pero ¿qué hago? Adentro hay pasaporte. Ay, ¿qué hago? Lo entregué. Y me empezó a patear en mi pata. Y yo dije, ¿qué le pasa? También quiere mi chancla. Ay, yo digo que, ah, ese chiveado. Tome. Y lo entregué y se fue corriendo hacia atrás. El tal segundo, yo digo que, si me muero en ese cuchillo o si me muero en ese pasaporte, todo voy a morir. La chimba fue a ir a correr, corrí y cogí su cabello y pegué. Y me asusté otra vez más, ¿sabe por qué? Se quedó bloqueado en el piso, así, timblando. Y yo, ay, ¿cómo no leo ahora yo qué hice? ¿Y yo qué hice? Y yo tenía miedo porque pueden venir a su primo o amigos o alguien para matarme. Y yo cogí rápido y me fui corriendo así sin calzada. Y lo encontré en el colegio. Pero, ¿cómo así que lo encontró en el colegio? Es que yo entré a una colegia, se llama Rembrandt. Y ahí entré, segundo semestre de décimo. Allá en Engativá. Ajá. Y entré, y yo apenas entré, y hay un cancha así. Y él estaba ahí, único colombiano que conozco. Y yo, hola. Y él me miró como si fuera a Popó y se fue. Y se graduó porque él estaba once, segundo semestre. Y yo estaba décimo, segundo semestre. Y se graduó sin hablar nada, a mí nada, nada. ¿Y qué pasó con lo que le robaron? ¿Lo recuperó? Yo lo recuperó y me fui corriendo allá donde mi tío. ¿Y cuando se encontró con este tipo en el colegio, qué le dijo? No, yo no sé. ¿Usted a él? Yo solo sé, hola, hola. Yo salí así todo feliz. Y él me miró todo feo, como si me hubiera mirado Popó así todo feo. Y se graduó silenciosamente y nunca volvió más. Bueno, pues él se imaginaría, Lucy, pues si usted era karateka, alguna cosa, ¿no? Sí, yo creo. Que Sion lo intimidó. Claro. Ay, imagina, yo no hubiera pegado ahí bloqueado. Uy, Sion, tome, tome, tome. Uy, no, ahí sí, peligroso. Sion, y después de esa bienvenida, digamos, tan particular a Colombia, no se replanteó la posibilidad de seguir en Colombia, lo pensó, igual quiso seguir acá. No, es que cualquier parte es peligroso. Uno tiene que saber cómo funciona, la vueltica y todo. Pero a mí me gustó, ¿sabe por qué me gustó? La gente, son tan amables, fue. Yo llegué y no hablaba nada. Y yo, a mí me gusta mucho empanada con ají. Y comían ahí en la calle, empanada ahí con una señora. Y señora siempre me daba una más, tío, que come muy bien. Me enseñaba español. Señor, yo digo que, gracias. Y digo que, no, gracias, señora. Me enseñó todo español. Así aprendí poco a poco. Y digamos, música popular, ¿cómo empecé? Digamos, yo fui a, yo después he acostumbrado y ya hablo como después dos, tres años. Y yo digo que, ah, bueno, voy a la discoteca. Porque en mi vida nunca he ido. Y yo fui a una discoteca con todo mi ahorro aguardado. Y fui a la discoteca ahí. Y yo digo que, voy a coger una mesa. Y cogí una mesa y allá, yo no sé bailar, pero yo así moviendo. Yo pensé que va a llegar la gente por curiosidad o hablar a mí. Nadie llegó. Yo solito ya pasó como una hora y media, dos horas ahí parado. Y yo de qué, no, tengo que pensar otra manera. Pedí un botella carito. Ahí, tac. Y yo digo que eso tiene que venir la gente. Tampoco viene. Y esa noche me fue decepcionado. Y llegué a casa y pensé, ¿por qué será? ¿Por qué será? Ellos piensan que yo no hablo español. Entonces yo esa noche empecé a escribir las canciones en mi cuaderno. Así aprendí palabras poco a poco. Pero primero empecé con reggaetón. Escribí reggaetón. Y mi música poplar era aventurero y dulce pecado. Así escribía, escribía. Y el siguiente día fui a la discoteca cantando ahí parchadito. Y la gente empezó a llegar. Uy, ese chino, ¿cómo sabe hablar ese español? Así llega. Y yo digo, yo no soy chino, soy coreano. Pero parchamos. Así empecé mi carrera de música. Así escribiendo mandarín. Y escuchando, me gustó. Me empezó a, como, no sé, me gusta mucho. Entonces así empecé. O sea, ¿la música le sirvió para aprender español? Sí. Pero, ush, por poquita parte del reggaetón aprendí mucho grosería. Pues es que ya lleva cuatro. En lo que nos ha contado ya lleva cuatro. Una que es muy habitual en nuestro país. Me gusta mucho. ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál, cuál? La grosería que acaba de decir. Ah, con olea. Que es muy común en nuestro país. ¿Dónde la aprendió? Medellín. Es que Medellín, ese es como un conector. Yo con olea, ¿qué hace? ¿Y le gustan las groserías? A mí no me gusta. A mí no sabía qué significado era eso. Todo el mundo habla. Yo pensé que era una conexión. Como pero. Como amigo. No, yo pensé que era conexión. Y después, un día mis amigos dió que, Sion, ¿sí sabes lo que estás diciendo? Yo digo, ¿qué? No, la verdad, no sé qué significa. Todo el mundo lo usan. Entonces yo estoy usando. Dice que una enfermedad de aquí abajo. Y yo digo, ¿qué? Uy, granada, qué peligro. ¿Yo qué estoy hablando de tan vulgaridad? Bueno, pero ¿y por qué Medellín? Ah, porque mis amigos viven allá. Por eso, yo tengo restaurante en Bogotá. Entonces me quedé en Bogotá. Y ellos también. Cuando me conocí, ellos estaban viviendo en Bogotá. Ellos mudaron a Medellín. Y entonces yo cada rato por agradecer. Porque ellos me enseñaron cómo entrar a redes sociales. Y ellos me sacaron en video. Me enseñó todo. Pero es que ahí, Lucy, para que corramos un poquito hacia atrás. Porque es que vamos adelante y atrás. Es una charla normal. Entonces usted fue de malas al principio. Llegó a Colombia, lo roban. Después monta un restaurante. Y en el restaurante tuvo que cerrarlo porque llegó la pandemia. Sí. O sea, también se fregó ahí unos meses. Sí. ¿Y cómo fue esa época? Oh, a mí fue muy difícil. Porque allá sectores muy caros. Me tocaba. Yo, ¿dónde voy a sacar más? Yo ya invertí toda la platica. No hay plata. Y entonces me toca enseñar coreano. Yo digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no voy a morir acá. Uy, no, deuda no me gusta. Y yo pensando, pensando. Yo dije, ay, voy a empezar con clase coreana. Y empezó a publicar por todo lado. Ey, estoy dictando clase coreana a ti, 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 ti. ¿Y cuánto cobraba? ¿Yo? Sí. ¿300 mil pesos por hora? Ah, por mes. ¿Bien, no? Yo no soy lata. ¿Cómo barato? Sí. ¿300 mil el mes? ¿Y cuántos alumnos tuvo? Como 200, como primero 100 y después 200 y 260. Máximo tuvo 320 máximo. Y me toca todo el día aprender a computador y dictar clase. Uy, ese sí es mucha responsabilidad y muy duro para mí. Ni hablo bien español que voy a enseñar otro idioma. Pero me tocará ahí. ¿Y en qué momento, digamos, empieza usted a pensar la posibilidad de volverse influenciador? No, yo nunca. Yo digo que mi papá, mamá dijo, influencer, tú no puedes, tú no puedes hacer nada de redes porque tú eres feo y no chistoso, no tienes nada de característica. Y me dijo que no puedo hacer. Y la verdad, mis amigos me obligaron a hacer redes. ¿Y quiénes son sus amigos? Jefferson Koshio, Shintia Koshio y Joan López y todos ellos me ayudaron a hacer. Yo digo que yo no voy a hacer esto, no, yo no, me da pena hablar al frente de cámara y todo, yo ni siquiera chistoso y todo. Y dice que Sion, hágale, hágale, yo le ayudo. Y ellos me obligaron en literal todo. Y un poco sus redes es como contando su día a día de un coreano en Colombia. La verdad, primero video fue un coreano probando changua. Horrible. ¿Horrible? No. Yo soy lolo, tengo orgullo, lolo, me gusta changua. Al principio sí, horrible. Ush, yo apenas lo vi plato, salió. Y yo digo, ¿qué es ese? ¿Leche? ¿Leche con huevo crudo? ¿Y cilantro? Y yo digo que ese 100% me va a dar dialea. Uy, yo no voy a comer eso. Y apenas lo rompí y mezclé bien y comí. Bien. Yo ahora quito guayabo con changua. Y entonces, bueno, empezaste, digamos, a meterte mucho en el tema de las redes sociales. Y ahorita, pues, veo que en TikTok y en Instagram eres un rey de las redes sociales también. No, no, yo no soy nada. No. Pero estoy subiendo como un extranjero, como están viviendo en Colombia. Porque, la verdad, me gustó mucho Colombia. Y también, digamos, cuando yo viajo o algo, alguien habla mal de Colombia. Yo defiendo, me da rabia. Porque a mí me gustó acá, por eso me quedo acá. ¿Qué tan distinta es Colombia de Corea? Es que Corea es un país muy, muy, muy competitivo. Digamos, colegio acá. Ah, normalmente, mi colegio era, sale a las 3, grado 10, sale a las 3. Pero Corea, desde las 6 de la mañana hasta otro día. Todo el día es estudiar. Termina obligatorio el colegio y van a escuelas. Los niños normalmente duermen 4 o 5 horas nomás. Yo salía a sangre cada rato por estudiar. Porque madrugamos mucho. Porque allá es quien entra mejor a la universidad, quien tiene mejor futuro. Pero en Colombia es como más relajadito. Enseñan las cosas en colegio y después dan tiempo libre para que desarrollen lo que quieren hacer. Por eso dos educaciones diferentes. Y Corea es como un lugar muy, muy trabado. Ellos traban todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero acá es como más disfrutando la vida. En la noche, salsita y así, cervecita, polita y así. Y desarrollando su vida. Me gusta más así relajado. Bueno, pero mire que yo le voy a decir cuál es el éxito que ustedes tienen en las redes. Es justamente esa cercanía que tiene con nuestro país. La naturalidad con la que habla, con la que relata sus cuentos, sus cosas. Y además, porque es que ver un coreano que le gusta la música de Jesse Uribe, la música popular, pues no es habitual. Digamos que tal vez en el exterior se pueden escuchar otros cantantes, por supuesto. Pero lo que ha hecho que usted tenga un clic, digamos, con los jóvenes del país, y con todas las personas que lo siguen en redes, es esa naturalidad con la que usted habla. ¿No? Sí. Es que mucha gente me dijo, Sion, tú hablas así todo raro. ¿Por qué cantas y no sienten acento? Yo no sé. Yo tampoco sé. Pero todo el mundo piensa que yo no sé. No creen que yo canto así. ¿Y usted cantaba de joven? No, yo soy cantante de ducha. Mi mamá dijo que canto horrible y todo. Mi mamá es muy criticona. Quiere que su hijo sea perfecto. Entonces siempre me criticaba, criticaba. Pero yo la verdad, ahora también yo no soy como canto así increíble, ¿no? Tengo que aprender, estudiar mucho. Tengo que acamellar en esa carrera mucho. Y yo estoy estudiando con tres profesores. Te canto ahora, para mejorarlo. Un cantante tiene que cantar increíble. Si no, si cualquiera es un cantante, no. Pero entonces sus papás se equivocaron, Lucy. Porque le decían que influencer no servía. Sí, que era feo. Y que cantante tampoco. Y mire, está haciendo las dos cosas. Antes me criticaba. Ey, qué video tan malo subiendo. Y ahora, Sion, ¿cómo está? Comió alguien. Como cambia. Hablemos de la canción, de esta canción que lanzaste la semana pasada, que le ha ido tan bien, digamos, en las redes sociales y en tus, y en YouTube. ¿Culpa de quién? Háblanos de cómo nace esa canción. ¿Culpa de quién? La verdad. Yo me gusta mucho música popular. A mí me gusta escuchar y tomar alcoholcito así. ¿Qué tomas? Yo, aguardiente. Guaro, guaro, toca guaro. A mí me gusta eso. Ah, también toman varios estilos, ¿no? Depende del día. Pero yo me gusta escuchar mucho esa canción. Y yo digo que, ay, quiero. Es que yo un día canté el guaro. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Esa canción yo canté en TikTok, como por diversión. Y pegó y empezó viral. Y yo digo que, ¿será ese es el camino que me dio Dios? O así. Y yo digo que, canté otro. La decisión de George. La decisión, la que yo un día tomé, me tiene mal, ya lo sé. Ese canción, también, mira. Y yo digo que, ay, pues, ya quiero sacar mi canción ya. Yo sirvo para esto. Uy, yo sirvo. Por raro, no sé. Yo la verdad pensé así. Ey, no canto bien, pero por raro. Vamos a intentar. Y yo fui buscar un... A mí, la primera canción que aprendí es Aventurero de Jason Jiménez. Buscamos un productor de Jason Jiménez Aventurero. Se llama Joan Usuga. Me fui a Medellín a buscarlo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Sion. Quiero ser un músico popular, cantante más famoso en Colombia. Me ayudan. Quiero sacar una canción. Y digo que, claro que sí, Sion. Suenería, me gusta, siéntense. Y llamaron como unos compositores y sentamos todo. Y Sion, ¿qué tratan? ¿Cómo quieren hacer su canción? Son muy amables, muy tesos. Y yo digo que, la verdad, un pareja termina. No sé culpa de quién. Culpa tuya o culpa mía. Todos tienen culpa, entonces echando culpa a todos. Entonces yo quiero algo. Oh, ¿culpa de quién? ¿Culpa de quién? Así salió. Y avanzamos con eso. Con esa idea. Culpa de quién. Así salió. Y cuando comenzaste a cantar, ¿qué te dijeron de tu voz? De tus habilidades, digamos, artísticas para el canto. Pues había muchas críticas. Yo sé, un influencer cantando, un influencer. Mucha gente piensa que yo tengo mucha plata, así que ya se abrió plata, influencer, y ahora va a tirar a cantar y ganar plata. No, a mí me fascina el cantar. A mí me gustaba mucho cantar. Y al principio yo subí Guaro. Mucha reacción buena. Obvio, también hay malo. Ese chino no canta nada. Ese chino quiere sacar plata de música. Que, 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 que. Hablaba mucho tiro. Pero me afecta, me duele mucho corazón. ¿Le duele? ¿Por qué? A mí comentarios malos casi no tenían en video. Porque mucha gente, gracias a Dios, gracias a todos, me quieren mucho. Nunca tenían tanta crítica. Pero apenas empezó a cargar eso y empezó a decir como, hey, canta feo. Hey, que, 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 que. Tiraba mucho y, será bajo mi video. Yo cuando subo un video, mira 100 veces. Más, mínimo 100 veces. Mira todo el tiempo. Ay, será que cante bien? Será esa parte bien? Ay, no sé, no sé, no sé. Es que hay muchas maneras de subir video. Usted, digamos, usted graba en un estudio y después montan encima. Sale muy hermoso. Pero a mí me gusta como es yo. A mí me gusta. Si no canto, me retiro. Entonces, yo quiero mostrar como canto yo. Entonces, yo siempre grabo en crudo. No usan micrófono ni nada. Y empezó a tener como unos comentarios malos. Pero mucha gente me apoya. Dios, que, Sion. Esa es su carrera. Así me empezó. Bueno, ¿y qué le dice, por ejemplo, Jason Jiménez? Me imagino que habla con él. ¿Ha hablado con Jesse Uribe también? ¿Ha hablado con ellos? Sí, yo he hablado con todos ellos. Dios, que, Sion. Chimba de tema. Me gustó mucho. Me felicitaron todo. Y yo, antes de sacar esa canción, yo digo que, ah, voy a hacer. Yo siempre, cuando hago algo, yo tengo que hacer muy bien. Yo 10 días en la allá, en plaza allá. Y tomar, tomar, tomar. Escuchando esa música, mirando mariachis y todo. Y también fui a conciertos para aprender cómo hacen los tesos. Compré Jason Jiménez, Jesse Uribe, Pipe Bueno y Johnny Libera. Yo fui a todos los conciertos hasta allá. A Villavicencio, por dónde están ellos, para aprender. Porque yo quiero mirar todo. Yo quiero hacer perfecto toda la cosa. Y ya así empezó esa carrera. Y sacó primero canción. Y nadie tenía fe conmigo. Hasta yo. Yo dije que voy a sacar y ya. ¿Ni usted mismo se tenía fe? No, ese video, ¿sabe cómo salió? En una casita con una cámara, 20 minutos, y salió ese video. Y nadie tenía fe en esa canción. Y después, pum, y la gente manda buen ensayo y lleno de tututututu. Y empezó a subir mucho vista. Y yo, ay, muchas gracias. Y casi me lloro. Usted ha nombrado a cuatro cantantes de música popular que son muy conocidos en Colombia. ¿Cuál le gusta más? ¿Con cuál se identifica más? ¿En el estilo? ¿O que le guste su manera de interpretar? Ay, no sé, me gusta todo, la verdad. Debe haber uno que le guste más, es normal. A ver, a mí me gusta mucho como cantan Jesse Uribe, como ese sabor así, como romántico, así. Y me gusta también Johnny Libera, como cantan así. Como feliz y activo, así, mostrando como toda la energía suya. Y Jason Jiménez, puro, 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 como hacen en escena y todo. No sé, a mí me gusta todo, la verdad. O sea, ¿usted quiere ser una mezcla de los tres? La verdad, yo no estoy pensando hacer de nadie, pero yo voy a seguir con mi, como mía, mi ruta. Pero voy a aprender buenas cosas de ellos porque yo aún falta mucho. Tengo que estudiar, aprender muchas cosas. ¿Y cómo se llama la canción, Lucy? Se llama Culpa de Quién. Sí. Culpa de Quién. Listo, ya nos contó cómo se le ocurrió. Pero, ¿cómo es la canción? Cántanoslo. Ok. Los tragos me ayudan, pero no me curan. Por más que trato no me da, me queda la duda. Más, no sé por qué no nos funcionó, si por ti yo lo di todo siempre. Ahora siento un inmenso dolor que se está apoderando en mi mente. Los tragos me ayudan, pero no me curan. Por más que trato no me da, me queda la duda. Culpa de Quién. Si fuiste tú o si fui yo, yo no lo sé. Bueno, pero usted canta y se le quita a los coreanos, ¿no? Sí. No sé. Es que me metí un papelito. A mí me gusta mucho. Bueno, y hay una buena noticia, Diego, que vamos a comprometer aquí a Sion. Y es que viene el remix de la canción con uno de estos personajes que él mencionó. Entonces, vamos a ver si él se anima y nos cuente y nos bota el dato. Porque el dato ya lo tenemos, pero dice... Cuidado, se atora. Que no nos puede confirmar todavía, pero vamos a hacer que nos confirme Sion. Sion, cuéntanos cómo es la segunda parte que viene para la canción y qué vas a grabar más, por supuesto. No, él no puede contar. Me regaña. Pues va a venir un remix con un muy, muy teso personaje. Sí, de música popular. Muy teso. Conocido en el país. Cuando escuchan su nombre, todos saben. Mínimo cinco, seis, siete, ocho canciones de él. De verdad. Y vamos a hacer un remix. ¿Y cuándo? No, pero ¿cuándo? 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 Pues mañana voy para Medellín a grabar. Ajá. Pero no voy a contar quién es. Ajá. Es una persona que es reconocido en Colombia, que además de ser cantante, ayuda mucho a la gente. Genera empleo. Sí. Tiene varias empresas. Es muy conocido. ¡Oh, no, no! ¿Cómo entró? Ya tenemos el dato, tío. Yo no sé nada. Tesué me le gaña. Bueno, pues ahí lo dejamos. Nuestros televidentes sabrán. Cantante de música popular. Claro. Que genera empleo en el país. Que últimamente Lucy también le ha ido mal con un par de negocios y cosas aparte de su carrera musical. Claro que quiere hacer música religiosa, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Sí va por ahí la cosa? No sé la verdad. Yo no sé nada. Bueno, venga, Sion, cuéntenos. Esto se lo tengo que preguntar yo, pero no se lo va a poder preguntar Lucy. Las mujeres. Porque es que usted canta como si estuviera despechado. Toma como si estuviera despechado. Entonces, ¿qué opina de las mujeres colombianas? Colombianas, mujeres. Mamachitas. Bonita. ¿Y usted tiene novia? Sí, yo tengo novia. Lola. ¿Lola? ¿Y de dónde es Lola? Bogotá. De Bogotá. Sí. Es Rola, Rola. Él no dice Rola, sino Lola. Sí. ¡Ah! ¿Qué está diciendo que es Lola? ¿Y se puede decir el nombre de su novia? Sí, Stephanie. Stephanie. ¿Qué hace Stephanie? Stephanie es modelo. ¡Wow! Como internacional va a mucho otro país y modelaje y todo. La verdad, la llevamos tres años juntos. Sí. ¿Y dónde se conoció con ella? Restaurante. En el restaurante. Es que yo le conjeté muy feo. Es que yo no sé cómo coquetear a una latina. ¿Y entonces cómo hizo? Un día yo le... Pero le funcionó. La verdad, al principio cuando abrí el restaurante yo estaba en mesero para atender, mostrar que es un de verdad asiático el restaurante, así. Yo hacía mesero. O sea, usted era dueño, mesero, el de la caja, todo. Yo hacía todo. Y yo apenas yo vi cruzando una chica toda alta y bonita y yo enamoré. Yo quedo con ella. Ella estaba allá y caminando hacia la casera viene. Y yo tenía todo preparado cómo coquetear, conquistar chicas colombianas. Y ya, apenas entró y yo ya estaba ahí. Yo dije, hola, ¿cómo está? ¿Cómo vino? Y yo dije, ay, muchas gracias. Tengo amigos allá, ya está reservado. Y yo dije, ah, bienvenido. ¿Usted no le dolió? Yo le dije así a ella. Y ella me miró como si fuera todo raro, así como, cayó desde el cielo. Y ella me miró como si fuera todo, así como un chino pervertido, así. Me fui y se fue ahí. Y yo, no puedo rendir. Yo tengo que seguir. Y yo fui a su mesa. Ay, ese es cuando comió todo. Y yo dije, esa es cortesía del jefe del restaurante. Ay, muchas gracias. ¿Quién es el jefe? Aquí está yo. Y yo digo que, hey, cuando quieren volver acá a comer algo, tienen que escribir. Es que acá siempre se mantienen lleno, toca reservar. Ese es un número, mi amor. ¿Para quedarse con el teléfono? Ajá, sí, lo conectó. Y salió ahora, mira. ¿Y qué pasó? ¿Y empezó a escribirle o qué? Sí, yo le dije, hola, ¿cómo estás? Yo tengo un tiquete que me regaló un AYAX. ¿Cómo ir a un tecno? Tecno festival. Y ella como, ah, obviamente también enamoró de mí para aceptar ese, ¿no? Y así fue. Pero aprendió rápido, Diego. Claro. No, yo busqué en Google. ¿Qué buscó exactamente? ¿Cómo coquetear chica? Y salió. ¿Y qué le salió? Cayó del cielo porque ángeles caen del cielo, duele. Entonces. Ah, pero, digamos, eso le funcionó a usted porque es extranjero. Ah, sí. Uno sale con esas acá y no, no, no. No funciona. Le dice, no, no. Sí, yo también aprendí. No sea ridículo. Acá me dice, sí. Aquí mis amigos siempre hacen así. Sion, tiene que picar ojo y después morder un labio así. Tío, mamachita. Así, tío, ¿qué hace si vienen las chicas? ¿Y si le ha funcionado también o no? Oiga, pero yo lo vi por ahí en un video hablando que las mujeres paisas, que las caleñas, que todo, que son hermosas. ¿Y su novia no es celosa? ¿Ah? ¿Su novia no es celosa? Ella no. ¿No? Sí, estamos bien. ¿Sabe cómo soy? Ajá. Mírame. O sea, pero ¿a usted le gustan mucho las mujeres o es juicioso con su novia? Ay, 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 es juicioso. Así preguntando. ¿Cuicioso? Sí, es juicioso. ¿Y ha pensado casarse, por ejemplo? Como más futuro, porque ahora tenemos que caminar por nuestros sueños. Sí. Más tarde, porque imagina si sale un chinito mía. ¡No! Ahí sí me toca duro. ¿Y sus papás han venido a Colombia? Sí. Pero recientemente. Ellos me han venido al restaurante. Ajá. Sí. Ellos viven en Panamá. Ajá. Ellos tienen, les hablan Temparamá Entonces ellos Vienen frecuentemente Y yo también voy frecuentemente para visitarlos Y entonces ellos hablan español también, todo Pues habla No, ellos hablan muy poquito Muy chistoso ¿Por qué chistoso? Pues no habla bien, yo sí hablo bien pero ellos no Bueno, pero es que se iba a preguntarle Que se lo preguntaba al principio Hay quienes piensan que por ejemplo el japonés, el coreano Es muy difícil Muy diferente y muy difícil Pero resulta a veces que el español para ustedes es más difícil Por tantos verbos, tanta conjugación que tenemos nosotros Uy, no, este español casi me muero Es que yo allá Primero yo llegué a engativar la faena Allá hay muchos, mis amiguitos Todos hablan como Así como hablan como del barrio Y yo aprendí eso Y fui a la universidad, me regañó un profesor Diz que ese no se diga Porque conexión siempre es como marica Así siempre ponen esas cosas Y el profe me regañó Y volví a aprender nuevamente el español Nuevo estilo conformal Sí señor, sí señora Así todo otra vez Pero muy difícil porque verbos cambian Yo como, tú comes Yo comí Presente, pasado, futuro Tú comiste así Muy difícil Entonces me sufrí mucho Mira, ya llevo 6, 7 años bajando Ni hablo bien aún Claro Pero y el coreano si se puede aprender más fácil Coreano si puede aprender fácilmente Pero también cuando llegan a tal nivel Toca aprender mucho respeto Porque en coreano hay mucho verbo respeto Y ese es complicado Pero para hablar, conversar Es fácil de aprender Pero mira, lo sé que ahí nos acaba de contar otra cosa Entonces que aprendió dos españoles Uno El del barrio Donde llegó Que ese Sí, el popular Digamos Las jergas que a veces se usan En los distintos lugares de Colombia Y después en la universidad Por mod El modismo, digamos Sí, modismo Sí Yo le agregaría un tercero Porque él es muy paisa para hablar Yo le veo en los videos Y dice, parce O sea, tiene muchos modismos De Medellín Es como que también Te has apropiado mucho Del acento de allá Sí Es que Medellín es como Yo voy Yo voy seguido Medellín y Cali Cali, mira, 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 mira Y chontaduro Así Yo voy varias veces en las ciudades Me gusta mucho ¿Y qué le gusta más? Cali, Bogotá, Medellín ¿Cuál le gusta más? La verdad Clima me gusta frío Porque en Bogotá hay 4 estaciones De una vez Y en un mismo día A veces puede ser Sí, en un mismo día Uy, maravilloso Pueden poner el chaqueta Lopa corto Y todo lo que quieran Todo lo moda puede hacer Pero Medellín me gusta Ese sabor de allá Como todo tranquilo Y natural Y Cali me gusta La gente Es muy parchadito Lo reciben como uno Si fuera su parcero De todo Niño chiquitín Así me gusta mucho Todo ese lugar Lugares Sion Hablemos de lo que viene Para su carrera musical Porque entiendo Que ya tienes en mente Más canciones Que ya van a salir Muy pronto también Uy, este también Me va a engañar Pero le cuento Segundo canción Es mi favorito canción Más que el primero Segundo Me gusta mucho Mucho, mucho Yo creo también Ojalá que a usted También le guste mucho Tengo varias canciones Ya está preparado Y ya viene el remix también Ojalá llega más el remix Y vamos a ver Primero que todo Voy a aprender Y aprender Y sigue Voy para allá Tomar Y aprender mariachis Como cantan Y todo Voy a investigar más Y estudiar Para mi futuro A mí me gusta mucho Ya voy a ponerme acá 100% Mi todo Pero usted pasa bueno Porque cada vez que va a investigar Para sacar una canción Se va a tomar Pasa bueno Esa es mi excusa Perfecto ¿Quién va a decir nada? Yo voy a ir a estudiar Nadie Como si fuera a ir a universidad Sentado ahí a estudiar Usted ya le respondió algo Sí que era lo que más le gustaba El aguardiente ¿Por qué el aguardiente? Digamos No, no me va a decir marcas Pero ¿Por qué no otro trago? Por ejemplo A mí me gusta la verdad Otro trago también Botella verde Me tomo frecuentemente Pero me gusta más ese Es porque Me acostumbró Todo el mundo toma eso Desde yo llegué acá Todo el mundo me ofreció eso Ya tengo acá ¿Pero ya en Corea Ya tomaba aguardiente? No, yo aquí aprendí al color Ah, fue acá Sí O sea, usted en Corea No tomaba nada Inocente O sea, usted aprendió lo malo Fue en Colombia Pues malo De alguna manera Pueden marchar su vida O aprendió a vivir bien acá Sí A divertirse Mira, como engordé de buena Bueno, hay que mirar una foto de antes A ver cómo estaba Uy, antes yo estaba muy marcado Pam, 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 pam Yo antes era como parece físico, culturista Todo rayado así Y apenas Ya Ya tengo adentro Aún tengo Pero adentro Acá llego a comer Y a tomar Y aparte de la chanhua ¿Qué más le gusta de la gastronomía nuestra? Ay, a mí me gusta ¿Cómo se llama? Arepa relleno También me gusta A mí me gusta Sancocho Pan de la paisa Ajiaco A mí me gusta casi toda la comida Pero normalmente en Corea se come más Condimentado Condimentado, ¿verdad? Sí Y entonces, ¿cómo hizo ahí? Porque acá no se acostumbra mucho Aquí es muy sano Es muy simple, digamos Sí Me toca echar todo el aji Yo siempre lo busco es aji Ajá Ese es muy rico Ese cebolla así picado Y con cilantro adentro Y echa Pero es igual de picante No, Corea come muy picante Sí Yo he ofrecido a mis amigos Y hice Grabé video Mostrando la comida normal de allá Y les mostré Y siguiente día Me está llamando todo el mundo Sion Por tu culpa Me pica acá abajo Y yo digo Pues entra pica Sale también pica Obviamente Usted tenía que pensar eso Y usted no pica Yo digo Ya estoy acostumbrado Allá Ya tiene un cáscara Y ya no duele O sea, usted donde llega Que haya ajicito la cosa Para meterle picante Y ya está Yo sí tengo que pedir aji Todo el mundo sabe Por eso allá Donde yo como empanada En la calle La señora ya tiene Una taja Una tanque de aji Ahí para mí Venga Sion Y ha vuelto a A Engativá Sí, yo he ido varias veces Porque allá sigue Está mi tío Y a mí Mis amigos están allá Es que hace poquito Yo fui para Regalar un par de zapatos Porque me dio que Mi amigo me dio que Ay Sion En Engativá En un Messi Juegan muy bien Fútbol Pero no tienen Tanta economía Y zapatos Están rotos Y su futuro Se ve muy brillante Y yo digo Que Uish en serio Vamos Y fuimos Y yo le reté Hola Y personalidad También se ve chévere Y yo digo Que desde acá Yo le doy tres O por el día Si pegan ese palo Le compro Guayo nuevo De moderno Y apenas grabé Apenas empezó Y pum De una vez pegó Y yo dije Espere Ya vengo Y compré guayito Y todo ahí Y es un niño joven Muy chiquitico Ajá Que bueno ayudarlo Que pueda ser futbolista Porque ese lugar Es donde yo crecí Ellos me ayudaron Como costumbra Colombia Y todo Me toca también Devolverlo Lo que le decidí Y todavía se comen Las empanaditas Con ají Donde la señora Claro Allá es muy barato Si quieren pueden ir Allá Empanadas Así mil quinientos A mil quinientos ¿Dónde pueden buscar Un mil quinientos empanadas? ¿Y cuántas se come? Yo Uy yo la verdad Como mucho empanada Yo solito Puedo comer ese mil quinientos Como veinte Mis amigos se asustan Bueno Porque es que acá Lucy no lo están viendo Ustedes Pero acá Sion lo está acompañando El primer amigo Que tuvo acá en Colombia Sí, el primer amigo Primer amigo Ahora manager Trabaja con usted La cosa tal Y le preguntamos ahora Que si le pagaba usted bien Y dijo que sí Por lo menos Lo debe querer mucho Porque le hizo quedar bien Uy Gracias, gracias Gracias Yo le diga Pero entonces ¿Cómo es la historia? Que a él es a quien conoce primero Kevin Primero conocí a ese ladrón Que me iba a robar No, pero no hablemos del ladrón Y después se graduó Y él siempre compartía suyos Y cuando terminamos colegio Él y yo Yo tenía platica guardado Para montar después Para futuro Pero yo no tocaba Yo vivía 300, 400 mil pesos Por mes Y entonces los dos Reunimos el dinero Y compramos mil hojas Repartían juntos Así Fue muy Y a mí me gusta Esa sincera persona Porque entre personas Top 50 Hablan mentiras Así No Entonces yo con él Llevamos bien Y hasta ahora Llevamos amistad O sea, usted sigue siendo El mismo Desde que llegó a Colombia No ha cambiado Pues O sea, conoció Digamos, llegó a donde estaba Su tío A sus amigos Todo En este momento Ya tiene un reconocimiento Ya la gente sabe Quién es usted Pero usted sigue siendo El mismo Pues yo no sé Pero yo Siempre muestro Cómo soy Y ya Muevanos ahí la cabeza Kevin ¿Sí sigue siendo el mismo? Vea que sí Sion, yo quiero saber La reacción De su familia De sus papás De su familia Allá en Corea Escuchándolo cantar Música popular Yo creo que eso Para ellos debe ser Un choque cultural Es difícil ¿Cómo les explica a usted Esta música? Lo que usted está haciendo acá No, yo apenas Hice esa canción Con Joan Osuka Y varios productores Y yo le mostré A mi papá mamá Mi papá mamá Es muy sincera Por eso yo siempre lo muestro Porque ellos dicen Que feo, feo, feo Así Y apenas lo mostré Mamá dijo que Uy, esa canción Es buena Yo no entiendo nada Me gustó Lismo y todo Y después acá Y mamá dijo que Sion Llegó a 100 mil Mito Sion Llegó a 200 300 Parece una alarma mía Y escribe Cárdenas Emocionó La letra por supuesto No deben Digamos Entender el mensaje No Pero difícil Ellos no lo deben entender Entonces yo le expliqué Que trata eso Eso Y a sus amigos En Corea No les ha mandado La canción Y todo Sí, escuchando Ellos poniendo Yo tengo muchos amigos En discoteca Y todo Ellos pusieron En donde latinos Hay muchos latinos Y me etiquetaba Por España Por todos lados A mi canción Bueno, y en coreano No se animaría a cantarla Sonaría muy diferente Muy diferente suena Sí La verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la pronunciación? No sé Es que uno Cuando hablan español Y cuando hablan coreano Cambia mucho voz Yo no sé por qué Mira, digamos Muy diferente ¿Cierto? Sí, muy diferente ¿No transmite? ¿Cierto? No entiendo ¿Cierto? Ese es su problemita Digamos Suena chévere Pero en español No saldría ese sabor Sí, claro Muy bueno Y de artistas colombianos Aparte de música popular ¿Qué más le gusta? ¿Qué más escuchas, Sion? Yo la verdad A mí ahora Me gusta escuchar Todo de eso A mí antes Me gustaba mucho Leggetón Ahora también escucho Pero me gusta Ahora más Ir a ¿Cómo se llama? Escuchar música popular Y de como Mexicano También grupo firme Grupo norteña Así me gusta Todo ese tipo El regional mexicano Le gusta Sí Salsa Me gusta Pero no voy a ir A donde ponen salsa El lugar ¿Por qué? ¿Y ya bailación? ¿Sabe por qué? No sé bailar Cuando voy a una discoteca Salen salsa Me gusta escuchar Pero todo el mundo Me saca mano Para que bailara Y ellos Pasan Y yo no sé ¿Y su novia No le enseñó a bailar? Sí, pero Yo soy como de ácido Como un árbol ¿No? Para aprender salsa Pues apenas estoy Aprendiendo Bachata Ah, bueno Pues si es más fácil Es más fácil Es así Pero no Salsa No es muy difícil Ajá Bueno Y entonces ¿El reggaetón Por qué no? Reggaetón Me gusta mucho Yo empecé con reggaetón Pero Reggaetón No puedo No sé Es que yo no Yo hablo Como No es tan fluido Entonces no puedo Como reggaetomero Así tan flow Así Y tampoco No sé Es que Los palabras Como chingando Esas cosas Como O sea Como que no es su estilo Yo saqué un reggaetón Y Y escuchando con Papá mamá De mi novia En el carro Uy no Qué pena ¿Por qué Decía la canción? Cuando te lo meten Tú me dicen Crocería Uy no No Estaba con suegros Uy no ¿Qué decían los suegros? ¿Y qué le dijeron los suegros? Ellos No le gustan Escuchar una vulgaridad Y nada de esas cosas Siempre Perdón Perdón ¿La canción era suya? Sí Esa es mía ¿Y usted por qué Escribió eso Y la pone En el carro Con sus suegros? Seguir a la tendencia Claro Pero no va a ponerla Adelante de los suegros No yo la quería poner Salió ahí Y yo me tocó Escuchar Esa es la canción Y todo Uy qué incómodo Sudando atrás Pero mira Música popular Yo puedo cantar Donde sea Y ese sabor Y ahora sus suegros Ya con la música popular Pues están más tranquilos Yo la otra Empecé también por él Porque El papá de novia Le gusta mucho Música popular Y ellos tienen finca En llano Me tocó ir allá Juntos así en carro Y ellos siempre ponían Como canción Música popular Y ahí sí me enamoró Más Profundo Yo creo Este también fue Un razón De me gustó mucho Sion Usted ahorita decía Que ya es un colombiano más Que defiende al país Cuando escucha Que hablan mal de él Y demás Claro ¿Qué le ha tocado escuchar De pronto cuando usted dice Que vive en Colombia Y que quiere Colombia ¿Qué tipo de críticas Ya ha llegado a escuchar? No yo digo que Mucha gente Muchas Mis amigos coreanos Quieren venir a conocer Latinoamérica Y yo dije Venga acá Acá yo conozco bien Pero siempre me dicen Como acá es peligroso Le está miedo Le está miedo Y yo digo ¿Qué? Cualquiera al lado hay miedo Hay cualquiera al lado hay Pero acá yo le cuido Vengan Acá es una chimpa Ustedes van a le gustar Y entonces yo traigo Mis amigos Mis primas También han visitado a mí Hace poquito Y yo les llevé A por todo lado Para que conociera ¿Y qué impresión se llevaron? Eso Le gustaron mucho Digamos La gente muy amable Aquí en Colombia La gente es muy amable Obvio Cualquiera parte Hay odiosos Envidia De todo Pero la gente Lo trata muy bien Al extranjero Solamente único Me dio rabia Yo antes de empezar Yo gracias a redes Yo antes de empezar redes Por todo lado Había la sismo Me decían Hey ching chong chong chino Hey Hey Vete a su país Que chino chino Cochino Y yo digo ¿Qué le pasa? Y peleaba mucho En la calle Yo con los nieritos Peleaba mucho Ja Porque molestaba mucho La verdad Nosotros sentimos mal Uno Como diciendo Hey ¿No conocen si es coreano o chino? Diciendo Hey chino Está bien Pero burlándose La burla Oh Como Hey ching chong chong Hey chino 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 Así Siguiendo por todo lado Y qué pena Me tocaba cascarles Todos Y también lo más chistoso ¿Sabe qué es? Pandemia Me ha tocado muy duro ¿Por qué? Pandemia después Pueden salir la gente En ese momento Mucha gente Me tiraba cosas Y todo Ah porque Pensaba que usted Era chino Pues tío Que yo trajo COVID Y por mí Falleció Otra persona Y se sentió mal Y empezó a buscar a mí Y quiere pelear Y todo Me han tocado muy duro Esas partes Y yo digo Hey Qué culpa tengo Y después Empezó a redes La gente En vez de criticarme Y ya Me piden foto Me piden saludos Así Y ahora A mí agradezco La verdad Por esa parte Muchos redes Porque antes Era muy grave Esas cosas Muy graves Y en algún momento Usted pensó Que cuando iba a venir A Colombia Se iba a quedar No yo nunca O usted pensó Que iba a ser un tiempo Y se devolvía No yo pensé Máximo un año Mínimo Seis meses Yo digo Que voy a terminar Mitad de carrera Colegio Y me voy Yo pensé así Para aprender el español Y se iba Para saber Cómo funciona Así español Y todo Y me voy Porque en Corea También voy a aprender español Porque hay profe Y me enamoré Y me he hecho Tiempo quedando Y se va a quedar Más tiempo ¿No? O sea Ya usted me lo ha dicho ¿Sabe por qué? Yo ya llevo 8 o 9 años No he ido a Corea ¿Pueden creerlo? Yo no he ido a Corea No Y me gustó más acá ¿De verdad? ¿Y es más caro acá O en Corea? ¿Dónde? No, la verdad Es diferente Porque Corea Gana más Entonces más caro Las cosas Y Colombia Ganan Menos que Corea Entonces está más barato Pero acá están caras Las cosas Ahora Usted también puede Empezar a ganar más ¿O no? ¿Qué dice Kevin? Que sí Vea Sí Vamos a ver Y a su vez ¿Qué nos hemos perdido De Corea Sion? ¿Cómo es Corea? Sí, sí Cuando le preguntan ¿Cómo describiría usted Corea Y qué nos hemos perdido De conocer de ese país? Corea es un país Muy avanzado Toda esa tecnología Porque un país En el mapa Se ve así como un furiorcito Pero ahí salió Samsung LG Kia Hyundai Sangyong Toda esa marca mundial Salió tan chiquitico país Imagínese Como esta tecnología Y comida Y todo Es diferente Para ustedes Entonces cuando vayan Y proban Usted va a sentir Otra sensación Como Uy, esa comida ¿Qué? Es muy diferente Y rico Adicto Y así va Corea es increíble Y en Corea Para quienes no conocen Corea Digamos ¿Qué les puede recomendar A los colombianos Que quieran ir a Corea? Son países Asiáticos Que son muy ordenados Sí, muy ordenados Muy correctos Por demás Sí Y resulta que A pesar de que Colombia Es muy bella Y todo Pues acá somos desordenados Nos gusta vivir un poco Tenemos el tráfico Tantas cosas que vemos acá Cuando un coreano llega acá Se encuentra con esa realidad ¿Qué dicen ellos? Viendo que en Corea Es otra cosa totalmente diferente Acá Avances tecnológicos Ah Cuando llegan acá a Colombia ¿Qué dicen? Digo que primero que todo Hay mucha naturaleza Acá Está pegado a Colombia Sí Entonces como sienten Chévere Porque yo lo llevé De una vez a Monserrate Para que me mirara Toda la Bogotá Y toda la ciudad Y le gustó Digo que Ay, Colombia Es muy chévere Pero como tráfico Y esa cosa Ellos se sentían Como un poco mal Porque se demora Mucho hora pico Es cierto Y si toca ahí parado En la autopista Como así Y con kilómetros Miran Es muy cerca Pero cuando con tiempo Debo Ya es una hora Una hora y media Así Y ese se sorprendió Pero los demás Le gustaron todo ¿Y no le hace falta Por ejemplo a usted Ese orden de Corea Digamos Ese respeto Todo O le hace falta Vivir en el desorden Que nosotros vivimos El empujoncito La cosa El trancón El madrazo Todo por ahí Ay, la verdad Me gustó más Como estamos Ay, yo he llevado A discoteca A mis primas Y es que usted Es como desordenado ¿No? No, no, no Yo quiero experimentar Todo Es que yo experimenté Todo Paso ¿Dónde tienen que hacer? Como digamos Otro asiático Llegan y todo Pupi Viven en un coño Y yo llegué Desde abajo Empecé todo Y conocí todo bien Y llevó a sus primas ¿Y qué pasó? Discoteca ¿Y qué pasó? ¿Cómo les fue? En Corea es muy respetuoso Digamos Un man Nosotros no saludamos Así Un man le tocan así Ya es violencia sexual Así Chate Una vez policía O lo pegan Y todo Y acá llegué Ellas tienen concepto de coreana Y llegó Y paruchando Y yo llamé a dos amigos Para que experimentan nuestro Colombia Hágale Y perreo intenso Aquí no pueden faltar Y empezó Gritando como si fuera auxilio Así Yo digo que Disfrútalo Si es acá Discoteca Pero hasta piso Y de eso le gustó Y bailó hasta piso Y todo En uno de sus videos Sion Usted dice con mucha gracia Que ya aprendió Las groserías de Colombia Pero también las mañas Del colombiano ¿Qué mañas tiene ahora Ya como Un colombiano más? ¿Un maña? Ay es que yo soy Como Todo así Yo le catean Donde sean Allá aprendió a regatear Porque mucha gente Miran caras de extranjero Y me cobran más Y yo Empezó a recatear Cualquier cosa Pero así como Cuando uno va A Asia Le empiezan a cobrar Un montón de plata Y cualquier lado Hacen esas cosas Entonces ya tengo Que uno recatearlo Yo no voy a dejar A dar papaya Yo ya aprendí Muchas cosas En el Transmilenio También me ha pasado Poco de cosas Yo entré a universidad Y apenas compré Apenas me gradué El primero semestre Y yo digo que Ay si Muy bien Hiciste muy bien Y me compré Un ipod nuevito Y donde ponen Autífono Y yo estaba feliz Coiviendo Transmilenio A las 6 de la mañana Con tanta gente Y así Escuchando música Estación de las aguas Y pum Desapareció música Y yo dije ¿Qué pasó? Y lo miré abajo Cable Tiqui Tiqui Y yo ¿Qué pasó? Me dio mucha rabia Y miré Nadie Me cuidaba Ni nada Y una señora llegó Hey chino No le dan papaya Le lobaron Lobaron Y yo no sabía Que es papaya Y me dio mucha rabia Y yo Ah Tienen razón Las señoras Todo cohen Transmilenio Siempre ponen Adentro de Pecho Y yo dije ¿Por qué ponen ahí? No Yo no sabía Y segunda vez Yo compré otra vez Mi iphone Y yo dije No voy a dar papaya Y yo Guardaba Bien profundo Así cierto Y yo cogí Transmilenio Y a las 6-7 de la mañana Coger una silla Es como si fuera Boleto Boleto Ganó un boleto Y salió una silla Y yo de una vez Corí Y me senté Y yo Abri ventana Y todo fresco Qué chévere Así es la vida Sentía tan suerte Y empecé a mirar Y empecé a escoger Cañón Tengo mano Y saco mi celular Y yo Ay no Después no volví No volví a comprar iphone Pero yo no sé Por qué siempre me pasan Esas cosas La gente piensa Que yo he inventado Pero siempre me pasan ¿Dónde en el lugar van? Fue muy duro Esas cosas ¿No? Pero bueno Una si está en Colombia Está encarretadísimo Con Colombia Por eso yo ya aprendí Cómo tienen que no dar papaya Es que cualquiera parte También Ustedes van a España Eso pasa en todo lado En Europa En todo lado Ustedes Cada uno tiene que poner cuidado Todo lado pasa Sí, sí, sí Pasa absolutamente En todo lado Bueno Y entonces En medio de todo esto Esta charla Que hemos tenido Esta conversación Usted entonces Muy colombiano Ya ha hecho trámites De pronto Para obtener la nacionalidad De nuestro país Uy yo también me gustaría Pero yo no sé Cómo funciona ese tema A mí la verdad Yo cuando Alguien me dio Que dibujara bandeja O poniera en la ropa Bandeja Yo pongo Colombia Y Corea Los dos Todos juntos Yo ya no Pongo solo Corea Bueno pero Ese es un trámite sencillo ¿Le gustaría hacerlo? Claro Tener la nacionalidad colombiana Claro A mí me gusta acá A mí vivió más tiempo Corea Que Colombia Ahora ya Porque yo desde ese niño Chiquito se fue a vivir En China China 10 años Y ya Colombia Sí A mí me gusta mucho Colombia Me encanta Voy a vivir Voy a seguir viviendo acá Oiga señor Y a usted le gusta la política Uy política Yo no sé nada de eso Nada de eso Usted no se mete en política Ni tampoco la religión No O sea usted no habla Ni de política Ni de religión Es que no No habla No sé nada No sé nada Digamos religión Yo creo en Dios Yo oro siempre así Pero yo no tengo Un religión como digamos Cristiano Católico Yo no tengo Donde yo vivía Era cristiano Fundación era de cristiano Y yo vivía ya tres años Pero yo solo creo en Dios Es que yo hace poquito Fui allá arriba Yo digo que Ay Dios Me puede ayudar con mi carrera Por favor Yo ya voy a lanzar canción Por favor Y así a las cinco de la mañana Fui con mis amigos Todos Subí Y lo oré a Dios Arriba Porque me dio que arriba Escucha mejor Y yo le oré Y siguiente día Subí canción Y pum Me tocó irme otra vez Siguiente día Otra vez me fui a agradecer Muchas gracias a Dios Por escuchar mi palabra Yo voy a seguir caminando No voy a dejar Que decepcione usted Y así Y empezó a estudiar Y todo Bueno Entonces Lucy Para hacer unas claridades Y por eso es que usted vive tranquilo Porque no habla ni de religión Ni de política Los temas con los que peleamos Acá en Colombia normalmente Sí Tampoco hincha de fútbol No tampoco No Pero porque no le gusta el fútbol O de ninguno No me gusta el fútbol Sí Pero yo no Y ha ido al estadio acá El campeón Sí Yo he ido Pero le gusta más millonarios O Santa Fe ¿Yo? Sí Yo la verdad no tengo nada de eso No A mí me gusta ¿Quién me tengo? Yo hacía un ya Hola Entonces tenemos Ya nos ha hablado de Kevin De sus amigos Jefferson Cosio entonces Lo ingresa al mundo de las redes Él me ayudó a ingresar Todo ese tema Un agradecimiento con él Y actualmente son muy buenos amigos Sí Nosotros siempre llevamos muy bien Como unos Como es familia Ya es paso de amigos Porque yo la verdad No tengo tanto amigo acá No Tengo Risa y así Mi papá y mamá Digo que ya es hora De tener bebé Y yo digo Oigan No A mí me gustan más bebés Pero se está ayudando de pronto Alguna No sé Sí Pues no estoy ayudando Fundación ni nada Porque no sé No sé bien Esos temas Pero estoy como Cuando en navidad Digamos algo Al frente de muchos niños Dar regalos Yo lo llevo al centro comercial Y yo le compré ropas Ilegales y todo así Yo le he hecho esas cosas Pero en fundación Así como no No es Bueno pero eso está muy bien Que le ayude a la gente Entonces pasamos Por Jefferson Que lo mete a las redes Ya nos ha hablado De los cantantes de música popular En los cuales se ha inspirado El productor de Jason Jiménez ¿No? Sí El productor de Jason Jiménez Pero él hace todo Él es muy teso Hizo Aventurero Él Cuaro La Decisión Uy La Decisión Esa canción me encanta Ese también hizo él y todo La Decisión ¿De quién es La Decisión? Sebastián Sí Y con Y después hizo Remix Con Johnny Rivera Andy Rivera La Decisión La que yo un día tomé ¿Sí sabe ese canción? Claro Ah sí Esa canción Claro Bueno Y de Jesse Uribe ¿Cuál se sabe? Jesse Uribe me gusta Ay Renuncio Menos Renuncio A ver ¿Y cómo dice? ¿Cómo empezar un momento? Hace poquito lo aprendí ¿Cómo empieza el renuncio? No Que Kevin No Que Kevin Le gusta hacer el reggaetón Renuncio Ay ¿Cómo empezar el renuncio? Me enamoré de esto Me enamoré ¿Cómo empieza el renuncio? Pero ¿Cómo así? Usted dice que Jesse Uribe es Mejor dicho Quien lo transporta Por el sentimiento Y no se sabe la canción No Una letra Y ya Al frente Usted necesita La entrada Renuncio Permiso Renuncio Si me hubiera vertido Por amor Dolía tanto Si no hubiera caído Redondito en tus encantos Una vez más Me volví a estrellar ¿Qué será que tengo? Que siempre No se me da Para el amor Me tocó esperar ¿Qué será que tengo? Que siempre No se me da Y en mi dolor Renuncio Al amor Esa canción me gusta mucho Y también Dulce Pecado me gusta ¿Y de Paola Jaraná? De la esposa De la mujer La canción no he aprendido Porque es muy alto Para estudiar más Dulce Pecado me gustaba mucho Yo cantaba Dulce Pecado Por todos lados Porque yo hacía giro del colegio Con neguetón Pero yo siempre metía Aventurero Y Dulce Pecado adentro Sion Pero entonces ya contesto Que nos estaba contando Y con el nombre Del gran cantante De música popular Que no va a contar Yo sé que no se va a ir Que no nos ha querido contar ¿Quién es? Me va a regañar ¿Cuál es el sueño Que usted tiene? En seis meses Un año Se ven grandes conciertos En el país Yo tengo sueño Recorriendo Ecuador Perú Donde también la música popular Se escucha mucho Sí Es que Me han escrito Muchos lugares Digamos Discoteca Todos los Colombia Y también me ha ofrecido Un gira a España Con una persona muy top Medio que hiciera gira Y todo Pero Mi objeto es Voy a estudiar Primero Y pulir más Para ser un cantante Que cualquiera persona No puede tirar a mí Por cantar feo Y todo Voy a pulir muy bien Y después voy a empezar a gira Ese es primero mi sueño Para que todo el mundo Me acepte como cantante No influencia Ese es mi primer objeto Segundo Voy a hacer show mía Al frente de toda la gente Porque Ja Toca preparar mucho Solo pensando Toca ir a Monserrate otra vez A veces Bueno Pero entonces Por lo que le entiendo Ya hay algunos sitios Discotecas Todo que lo han llamado Como para hacer Como telonero Por ejemplo O un show suyo Show Yo que Toda la noche Publicamos que usted va a estar Y montamos su show Como usted Cantan una suya Y después cantan Varias de cover Y ya hacemos esto En muchos lugares Digamos Villavicencio Allá Muchos lugares Me han escrito Muchos lugares Me han escrito En España También me han escrito Bueno Bueno porque es que hay Muchos colombianos Muchos latinos Sí Claro Latino Están en España Por todo el lado Me han escrito Hasta Italia Y Alemania Y me Hasta en Corea Debe haber un montón De colombianos Y me asusté Toda esa etiqueta Yo lo tengo Y yo me siento Como Muy agradecido No más No pueden creerlo Ese momento Pero lo que Lo que yo puedo hacer Para ellos No es como Le postear Este también Ellos pueden Le gustar Pero lo que tengo Que responder Con ellos Es con mejor voz Y mejor canto Nivel Único Ese está Cierto Y vas a dejar de lado El tema De ser influenciador Eso va a quedar Ahí como en pausa Pues Yo Sigue subiendo Mis cosas Que día a día Viviendo Pero voy a Dedicarme Un poco más En canción Porque Me enamoré Me gusta mucho Y sobre todo Que las redes No las puede dejar Porque es la manera Que usted Logró Conectarse Con la gente Yo mostré Todas mis canciones Allá Y productor Y todas las cosas En mi Instagram Y todo lado Facebook Ese no puedo Porque toda la gente Esperando Por contenido Algo Yo tengo que Responder a ellos No puede Y sabe que lo más difícil Que saco una canción Que pegó Duro Que pegó Muy fuerte Y ahora la segunda Tiene que ser Mucho mejor Pero me gusta Más segundo Que primero Yo aún tengo acá Es otro estilo No es música popular Es otro estilo Más chévere ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? Como Cumbita Pero es música popular Mezclado Muy chévere Me gusta mucho Ese tema Mucho Ese salió Mismo día De esa canción Ojalá No lo sé Tocar a Monserrati Varias veces Morar Y Y usted sube Monserrati ¿A pie O en el teleférico? ¿A pie? ¿A pie? ¿A pie? ¿A pie? Pero bajando Tóca tele No es que se siente Uno físico ahí Sí, sí Yo hace poquito Subí 55 minutos Me duré Y todo el mundo Me bula Porque 55 minutos Ahí se le sale Todo el aguardientico Que se ha tomado Y ya después Segundo, tercer día Ya 30 25 Así Disminuyendo Poco a poco Pues Sion Gracias por haber estado Con nosotros Lucy ¿Le queda algo Por preguntarle a Sion Antes de despedirme? No, yo sé Que él va a tener Un gesto hermoso Con Semana Y nos va a contar Con quién es ese Reviado Bueno Colombiano Sí, es colombiano ¿Cómo me le engañas? No, yo no puedo ser Tan así No, yo no creo Que lo regañe Porque él quiere mucho A Semana también Y acá en Semana Lo hemos tenido Varias veces Entonces De seguro Que no se va a enojar Yo le digo Mañana Grabo con él Ya casi va a salir Esa canción Más o menos ¿Para cuándo saldría? La verdad no sé Yo nunca he hecho Limix Primera en mi vida Yo no sé Cómo hacen Limix Y todo Y yo mandé A Ropita Con diseñadores Y todo Por favor No, pero es que Cada vez que usted habla Nos cuenta algo Entonces venga ¿A dónde mandó A hacer la Ropita? ¿Ah? ¿A dónde mandó A hacer la ropa? No, acá Diseñadores Tesos No, sí, sí Y todo Bueno Sin darnos el nombre Del diseñador Pero entonces fue A medidas tal Su traje Tal la cosa Sí, es que yo no quiero Como ropa normal De acá Yo quiero algo De como comunicando Con K-pop Porque BTS Está pegando muy duro Y yo copié Sus ropitas Y yo digo Que quiero hacer Elegantico Brillante Así Que solo veía a mí Ellos son Él que va a hacer Un remix conmigo Es muy, muy teso Es increíble Cuando escuchan su voz Mueve Pero yo digo Ey, por favor Ayúdame Yo no quiero Quedar atrás De moda Yo no tengo Styling y nada Ayúdame Ayúdame Y disqueción Tengo una Y mandé a hacer tres Tres Y le sacaron Mucha plata Ay, caro Pero yo le Le cate un poquitico Y yo le cate Ayúdame Para hacer Así Ok Hay que buscar el canje Entonces le dice Déjeme esto más barato Yo lo saco en mis redes Es que también Ayúdame Me da como unas cosas Es que me dan Como un poquito pena Hacer canje Porque ellos Tienen que comprar Material y todo Y yo solo subo Una historia Pueden ir al cliente A comprar Ese es bien Pero que tal No van clientes Y ellos quedan Perdiciando Su materia Entonces yo prefiero Pagarle Lo que Así No para estresar a ellos Uno muy maluco Pagando a mi Talta plata Y después No fue tan bien No muy mal Bueno Pero compró los tres Porque los tres Los va a usar Con la misma persona En el mismo video En el mismo remix No Por si acaso O viene algo más Toca mirar Ahora Él ponele blanco Y yo tengo que poner blanco Él todo negro Negro Usted no puede quedar mal Imagina Todo rojo Y ahí Uy no Parece un Usted no puede quedar mal Tiene que estar bien vestido Ahí si como dice el cuento No tiene que estar bien arregladito Sí Y desde hoy en la noche Ya no voy a hablar más Nada Voy a quedar calladito Para guardar mi garganta Mañana es para grabar Video oficial de el remix ¿Y dónde lo van a grabar? Medellín Medellín Uy ya está sacando Mucha informacioncito Ay que peligro Yo sé Yo sé quién lo va a contar Yo estoy esperando Que él lo va a contar Está esperando Pues Sion Un gusto haber tenido No vamos a decir Entrevista Esta charla con ustedes Un gusto de verdad Que haya estado con nosotros Aquí en Semana Conocer esa calidez humana Que usted tiene Sobre todo el amor Que tiene por nuestro país Que en medio de tantos problemas Que usted sabe que tenemos Y es normal Que haya personas Con las que la gente Puede ver un contenido Diferente Sí Y que con usted Encuentran sencillamente Una persona de Corea Que vino a disfrutar De nuestro país Y que está llevando La música De nuestro país A otros lugares Incluso ojalá También en Corea La conozcan mucho más Y que vengan los coreanos Acá se pasa bueno ¿No? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? ¿Acá? Traiga amigos Acá las mujeres son muy bonitas Amigos Yo he traído muchos amigos Y no quieren irse Yo que váyanse Ni paga la rienda Y quedando en mi casa Todo el día Váyanse Yo le eché todo Si quieren venga a vivir Y vamos a hacer una acosación Entonces como no nos quiso dar el nombre Más adelante nos volvemos a ver Y hablamos de ese remix Y hablamos de lo que viene Con los otros cantantes De música popular Y de todos los proyectos que vengan Y cuando se le cumplan Todos los sueños que tiene Que está subiendo a Monserrate Todos los días Que solamente su y usted Y los pecadores Hacemos otra entrevista Y nos cuenta Claro que es un honor Nunca vaya a perder esa humildad No Yo sé Así ya Acuérdese siempre Del barrio Engativá Y de cómo conoció la ciudad Y nos volvemos a encontrar Claro que sí Muchísimas gracias Por invitarme Dios le pague Y la próxima vez Que tenga Traigan las empanaditas Ay si quiere La próxima vez Trae las empanadas Eso sí Para que probara Pero sin picante A ustedes Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Ingresen a semana.com Encuentran todas las noticias De Colombia Y el mundo La cita con nosotros A través de todas Nuestras redes sociales Que estén muy bien Ya Y la próxima vez Adiós Gracias.